Hola amigos de Babylon Importaciones, en esta oportunidad les queremos presentar a este kit, a este nuevo set que nos ha llegado en llantas Maxis, se trata de la serie Minium DHR y la DHF, el kit consta de este juego de llantas para hacer enduro y downhill, está disponible en la tienda de Babylon Importaciones y puede comprar por todos los medios de pago, hacemos envíos a todo territorio nacional y Delivery Express en Lima. ¿De qué se trata? Son llantas justamente en la serie Minium DHR 27 x 2.4 WT 50 PSI Máximo Exo Protections Tuveless Reedy, ¿de acuerdo? La Minium DHR abarca justamente la serie Hard Pack, Loose Hover Hard, Medium hasta Luz, hasta la tabla de modelo WIT, es Exo Protection, tiene paredes laterales sumamente reforzadas, Estuveless Reedy, Skinway Tires, modelo Skinway, justamente por el color crema o color marrón que tienen las paredes laterales. Y lo complementa justamente lo que es la Real, el DHR Real, la llanta trasera y la que es el DHF para lo que es frontal, Front, ¿ok? La Minium es para hacer downhill. La 2.50 es para la frontal, siempre se va, esa es la configuración correcta y la 2.40 es la trasera, ¿ok? Esa es la configuración correcta respecto a las dientas para hacer downhill. Muy bien amigos, vamos a ver cuánto es el peso y vamos a ver cuánto es la envergadura. La envergadura de las cocadas es aproximadamente 83 milímetros y la envergadura, el largo de lo que es la pared lateral es de 32.5 milímetros, ¿ok? Esa es la medida correcta. Ahora vamos a ver el peso, ya que son llantas anchas, llantas para una movilidad de descenso, generalmente son muy, tienen un peso relativo de 991 gramos en maxis, ¿ok? Ese es lo que es la parte real, trasera. La parte frontal tiene de 980 gramos. Esos son los pesos de estos modelos de llantas, el juego de llantas, lo que viene a ser en la serie Minium, ¿ok? Si está dispuesto a comprar este producto, escríbanos o ingresa a babylon.pe y vas a encontrar este grandioso producto. Solamente tenemos dos juegos en stock, así que aprovecha y compra de inmediato. Hacemos líos a todo el Perú. Muy bien amigos, comenten y compren este producto y estamos a la disposición de sus consultas. El logotipo es de color negro, Maxis logo negro, letra negra, ¿ok? Cocada sumamente grande, de buen agarre. Vean ustedes, muy flexible, justamente para que tenga buen agarre al momento del descenso. Bien, solamente se vende por par, ¿ok? No se vende por separado. Muy bien amigos, eso es todo. Suscríbanse a nuestro canal y cualquier consulta, escríbenos.